Mi padre fundó esta empresa en los años 70, finales de los 70. Él empezó con un pequeño taller cuando terminaba de la mili y empezó bobinando motores, ahí cerca de Papalaginda, en la calle Juan Ferrera, y empezó creciendo, creciendo, luego se fue, trasladó cerca de la plaza Toros y ahí es de donde empezó un servicio técnico más dedicado al profesional, donde empezaron con bombas grandes, donde empezaron con taladros, donde empezaron con compresores y allí ya montó una pequeña tienda, una pequeña tienda que le fue quedando muy pequeña con el transcurso del tiempo y así un poco a grosso modo es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Tenemos una tienda en la avenida Párroco Pablo 10, centro bajo del camino, y otra que es donde está el servicio técnico de reparación, en carretera Villarroaño 135, en Santa Olaja de la Ribera. Comercial Electron es de suministro industrial, de herramienta y de maquinaria, todo dedicado en la serie profesional. Podemos encontrar Karcher, Fein, Atlas Copco, Makita, entre otras muchas marcas punteras en el mercado. Nosotros lo que tenemos sobre todo es, aparte de la venta de maquinaria y asesoramiento al cliente, lo que hacemos es también el taller de reparación que tenemos, donde atendemos todas las máquinas tanto en garantía como después de ella, que es un valor importante que hay que tener en cuenta, porque las máquinas al final, si alguna vez se estropean, alguien las tiene que reparar. Entonces, habitualmente el cliente lo que mira más es el precio, pero luego hay que mirar también esa máquina que has comprado, si un día se estropea, dónde la puede llevar a reparar. Y ahí tenemos dos, nuestro departamento técnico, que atiende a todos los clientes en máquina electroportátil pequeña, directamente aquí en taller, y cuando son máquinas grandes, como puede ser un compresor, una hidrolimpiadora grande, nuestros técnicos se desplazan a donde está la máquina a repararla. Y eso es un valor importante que los clientes nos tienen en cuenta también. Según la estación del año, podemos encontrar, en la época cuando empieza el jardín, pues todo lo que son máquinas de cortacésped, desbrozadoras o motosierras. Por ejemplo, también tenemos hidrolavadoras, y luego el resto de tiempo te puedes encontrar todo lo necesario, taladros, rabiales, toda serie de máquinas necesarias para los trabajos en distintos gremios. Nosotros trabajamos con toda serie de clientes, tanto en agricultura, en construcción, en carpintería. Entonces, cada uno necesita a veces, algunos, la misma máquina, y otras veces, máquinas específicas para cada gremio. El cliente suele venir con bastante información por el tema de Internet, aunque no siempre recoge toda la información necesaria para comprar la máquina. Entonces, ahí estamos nosotros, para asesorar al cliente exactamente la máquina que puede necesitar para el trabajo que tiene que realizar. Desde Comercial Electrón queremos daros las gracias a todos los leoneses por todos los años que habéis depositado la confianza en nosotros. Y nada, que podéis venir a visitarnos cuando queráis, que os atenderemos encantados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!